Buen día Lucas, buen día para toda la audiencia, la radio, ¿cómo andan ustedes? Todo bien, ¿y tú? Bien, 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 con frío y sol, ¿no? Literal, con frío y sol, así es. No se quiere ir al frío. Ay, no, 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 ya basta. Basta, ¿no? Sí, por favor. Basta. Ya necesito que se te regrese. No queremos más frío. No queremos más frío. Sí, da locura. Gente, muchas cosas para charlar, ¿no? Pero me gustaría hacer mención, porque no ha tenido muchas difusiones, algo reciente, andando vuelta, una convocatoria vinculada a algunos economistas heterodoxos, de la vieja guardia, del peronismo y del radicalismo, donde se plantean, quiero leerles algunos puntos, digamos, porque más que nada es así, donde se plantea una adhesión a un programa de emergencia nacional. Considerando la situación de la Argentina. Y creo que hay algunos puntos que... Para charlar. Que muchas veces los hemos planteado nosotros, pero que hacen a la solución. Más que nada, les voy a leer los puntos, ¿sí? Porque, por ejemplo, suspensión de todo pago al exterior hasta que no se investigue qué se hizo durante el gobierno de Cambiemos con la deuda contraída ante claras pruebas de evasión y fuga. Punto 2. Llamar a plebiscito popular para decidir el curso de acción en materia financiera, dado que los mandatos de los representantes son muy inferiores a los compromisos contraídos. Punto 3. Decretar la emergencia cambiaria en base al decreto 2581-64 de la presidencia de Ilia, repuesto por Dualde y continuado por Néstor Kirchner. Declarar sujeto, embargo, a todo activo, tanto en territorio nacional como extranjero, que no haya sido declarado y pagado el impuesto respectivo. Punto 4. Decretar la emergencia alimentaria, sanitaria, energética, habitacional, por ejemplo, con el caso de los créditos UVA y social. Punto 5. Aumentar el salario mínimo, vital y móvil, las jubilaciones y pensiones hasta el límite de la ganasta alimentaria, implantar el salario básico universal. Segmentar las retenciones a las exportaciones agropecuarias en base a la capacidad de extensión de las superficies productivas. Creación de la Junta Nacional de Granos y la Junta Nacional de Carnes con participación de los productores. Creación de la Empresa Nacional de Alimentos y la Empresa Nacional de Medicamentos. Qué lindo punto ese. Daría la sensación que eso es de una utopía tan impresionante, atento al nivel de fortaleza que tenemos en la actualidad, ¿no? Voy a leer 10 puntos nada más, pero son a ver cuánto, 20 son, salvo que quieran. Que los leamos a todos. Recuperar para todos los argentinos el río Paraná, mal llamado hidrovía, cesando las concesiones, construcción del canal de Magdalena con nuestros propios recursos y no renovación de la concesión de los puertos privatizados. Decretar la nulidad absoluta dentro del territorio de la Nación de toda cancelación de las obligaciones entre residentes con moneda extranjera. Implantar la compensación o nivelación del sector automotriz en la balanza comercial del país a fin de lograr la neutralidad en el impacto de su intercambio. Disponer la elevación de los encajes bancarios a fin de que las entidades bancarias los constituyan con la integración de las letras LELIC a fin de bajar el costo financiero nacional, evitar futuras corridas bancarias y recuperar el crédito para todos los argentinos. destinando parte de estas inmovilizaciones a apoyar al sector productivo, a las familias y al Estado Nacional. Bueno, son varias más, pero es importante también poner en relieve que hay cráneos del proyecto nacional, desde la heterodoxia económica, que también se están preocupando por generar alternativas, ¿no? Quizá algunos de los puntos requieren de una enorme fortaleza política, pero hay otros que son sumamente practicables, con lo cual es atendible. Se los voy a pasar para que lo tengan ahí a disposición en este mismo instante, se los estoy pasando porque inclusive puede ser motivo de charla en algún que otro programa. Pero después decir que la semana pasada, no sé si habíamos comentado ya, porque salió el jueves a la tarde, se conoció un nuevo dato de inflación, que fue superior al 7%, la inflación del mes de julio del año 2022, un 46% de inflación en lo que va del año, y obviamente eso trae aparejado un nivel de urgencia importante en este tiempo donde el gobierno tiene que tomar decisiones urgentes. Por ejemplo, ahora se lanzó en estos días, en el día de ayer más precisamente, una conferencia de prensa donde se esbozaron algunos detalles vinculados con la segmentación de tarifas, de la cual algunos hemos sido bastante críticos, no porque no sea necesario eliminarles subsidios a sectores que sí pueden pagar una tarifa completa, de hecho, anda un listado dando vueltas de unos famosos que han recibido subsidios, no queda claro en qué tiempo son esos subsidios. No sé si la cuestión del escrache en este caso es como la más adecuada. No sé si ayuda, porque en todo caso habría que rediscutir las grandes rentabilidades que se han quedado los dueños de las compañías energéticas, ¿no? Es ahí donde está el problema, y no en que si Tebes, por citar un nombre en particular, recibe o no recibe una cantidad de recursos como subsidio. Que habrá que replantear los sistemas, seguro, de hecho ya se hizo, pero hoy leí algo importante que es que el ANSEA va a cruzar información con aquellos beneficiarios que no se hayan anotado el proceso de segmentación para cubrirlos con el beneficio de continuar con el subsidio, ¿sí? Cosa que habíamos reclamado en algún momento en función de que hay gran cantidad de la población argentina que no cuenta con los recursos disponibles y las capacidades por ahí también de llevar adelante un proceso de inscripción online para continuar con el subsidio. El Estado salió esta semana, esta información, con esta movida, con esta nueva segmentación y demás estaría ahorrando medio punto del PBI que es un equivalente a 500 mil millones de pesos, ¿sí? Estamos en una situación donde tenemos que hacernos cargo, hablo del proyecto que gobierna la Argentina, del tiempo que se perdió, ¿no? Con lo que fue la gestión Guzmán, que pareciera que fue una gestión vinculada solamente a la negociación de deudas, que a los resultados a la vista está, que no fue de las mejores, sino todo lo contrario, y que no se trabajó en cuestiones centrales que tienen que ver con organizar el mercado interno, establecer las pautas de funcionamiento del país, y hoy ya estamos en tiempo de descuento y se están haciendo pequeñas acciones como para poner el barco en el lugar correcto, ¿no? Quizá la falencia central de la gestión Guzmán y también de la gestión PS que continúa al frente del Banco Central y de la gestión Culfas también fue la que siempre hacemos mención de no haber cuidado las reservas, ¿sí? Y esa debilidad de las reservas es la que nos ocasiona todos los desequilibrios o la mayor parte de los desequilibrios macroeconómicos que atraviesa la Argentina en la actualidad. Y en ese punto, creo, con muy buen tino esta gestión actual de economía encabezada por Sergio Massa en un superministerio, no solamente lo esbozó en términos teóricos, sino que ya se han generado en términos prácticos denuncias específicas a sectores que están generando una subfacturación de exportaciones y una sobrefacturación de importaciones, ¿no? que es una de las acciones más fraudulentas hacia el Estado Nacional y es por ahí donde se están yendo las divisas que tanto necesitamos para engrosar el nivel de reservas del Banco Central y poner la macro en equilibrio. Por ejemplo, reducir estos niveles de inflación extraordinarios que tenemos en los últimos meses. Por ahí, bueno, yo te quería consultar sobre esa noticia. Digamos, por ahí que, bueno, se hablaba por ahí de hacer algunas leyes para ir en búsqueda de esos dólares fugados, ¿no? De esos dólares que, bueno, eran de la Argentina y se fugaban, digamos, para el extranjero, ¿no? Y que, ¿crees que por ahí, bueno, falta esta decisión política de decir, bueno, vamos a ir a buscarlo de último y a denunciar y ponerle a Estados Unidos y esto que planteaba Sergio? Sí, fíjate que si hay algo que falta en esta gestión por ahí, en muchos casos, es decisión política. Pero cuando hablamos de decisión política, quienes profesamos una estructura de pensamiento vinculada con una perspectiva heterodoxa, con una mirada desde los intereses del pueblo, pretendemos que esa decisión política sea afectar a quienes ostentan el privilegio, ¿no? Y en este caso, aún, casi a poco más de un año de concluir la gestión, no se ha podido, parece que está trabado en la Cámara, no sé si es en la Cámara de Senadores o Diputados, este proyecto de que la paguen los que la fugaron, ¿no? No se ha podido generar el consenso político necesario para que esa decisión se plasme en la realidad. Y quería hacer mención a algo en particular que mientras trabajaba anoche lo vi y me generó muchísima impotencia, pero tiene que ver con la marcha del día de ayer, ¿no? Que es bienvenida esa marcha. Por fin, los sectores vinculados al trabajo, en este caso, la CGT y gran parte de los sindicatos integrantes de la misma, se manifestaron no solamente para cuestionar aquellos sectores económicos que están vinculados con la fuga de capitales, con la formación de precios permanente, con alterar cada uno de los niveles de controles que tiene el Estado, sino también exigiendo a este proyecto político que gobierna la Argentina mayor fortaleza, mayor nivel de decisión política para enfrentar justamente a esos poderes económicos que a través de su privilegio determinan el sufrimiento de gran parte de nuestra población. Entonces, veía una reflexión, por ejemplo, de la exgobernadora María Eugenia Vidal, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, que va a declarar una de las referentas de la oposición, cómo a la noche planteaba, y digo porque eso tiene que ver con una construcción de sentido común hegemónico, el combate de las mafias, y hacía mención a algunos sindicalistas en particular, ella tuvo un encono, sí, con Varadel, como representante de gremio docente en la provincia de Buenos Aires, pero fíjense cómo desde esa construcción del poder, en el día donde los sectores vinculados al trabajo hicieron una enorme manifestación, quienes forman parte de la oposición y que claramente representan los intereses del poder económico, salen a deslegitimar nuevamente al sindicalismo argentino. Lo digo porque cada vez que se pone en evidencia el control y el poderío que ostentan las corporaciones económicas de la Argentina, hay un sector político, que en este caso es la oposición, que a cara descubierta sale a defender a los poderosos. Es ahí donde me permito hacer la reflexión de que hay gran parte de la población argentina que pertenece a los sectores del trabajo, a los sectores productivos y populares, que termina acompañando proyectos políticos que no tienen nada que ver con sus intereses, y eso no solamente es una retórica teórica, sino que tiene que ver con la esencia práctica de lo que fue la gestión Cambiemos en la Argentina, con un múltiple endeudamiento, con una destrucción del aparato productivo, con una demolición de los salarios de los sectores del trabajo. Hay que dejarlo en claro porque pareciera muchas veces que cuando analizamos la situación de la Argentina venimos de la nada misma y en realidad venimos de una catástrofe y estamos tratando de poner el barco en una situación de equilibrio. Obviamente que esta gestión ha cometido errores y muchos y es quizá por eso que aún sectores vinculados al gobierno anterior tengan chances electorales de regresar a gobernar a la Argentina. Eso creo que debe ser el martirio más importante para quienes encabezan la gestión en la Argentina en la actualidad porque demuestra cierta inacción o muchas equivocaciones que la verdad que no se pueden cometer más en el tiempo que resta de gobierno. Totalmente. De hecho, María Eugenia Vidal y Frigerio están en la ciudad de Paraná en estos momentos haciendo un poco de campaña política. Ah, sí, deben estar hablando mal de las mafias del sindicalismo, ¿no? Cuando ellos representan a las mafias que... Del poder económico. Sí, a las mafias del poder económico que vaciaron a la Argentina en todos los sentidos. Entonces, fíjense cómo utilizan el enorme poder hegemónico que tienen para construir un relato y utilizan el término mafia para estigmatizar al sindicalismo y a la organización de los sectores del trabajo. Obviamente que hay sindicalistas que no representan para nada los intereses del pueblo, pero la figura del sindicalismo que tiene una impronta muy peronista, que tiene una impronta muy particular y muy popular, es una de las mejores esencias que tiene la Argentina que hay que defender y que obviamente pone en riesgo la avaricia del capital, la avaricia de construir niveles de rentabilidad extremas que hambrean permanentemente a los sectores asalariados. Entonces, defendamos la figura de la organización de los trabajadores en sindicatos, en gremios y demás y en todo caso incentivemos mayor participación para sacar del juego como corresponde democráticamente algunos actores sindicales que no representan para nada a los trabajadores y que muchas veces terminan siendo condescendientes con las patronales, pero no estigmaticemos una figura de la organización política que es enormemente importante para resistir los embates de ese poder económico que se quiere llevar todo permanentemente. Totalmente, Juan Pablo, totalmente, coincidimos absolutamente con vos. Bueno, Juan Pablo, bueno... Estaría bueno que me peleen un poco y que creen, ¿no? Y no, ¿qué crees que te diga? Que es la verdad, sí, coincidimos totalmente y bueno, tampoco somos expertos en economía o entendemos un poco como para contradecirte, pero creo que sí, creo que por ahí falta esta decisión política de una vez por todas, digamos, decir, tocar los intereses que haya que tocar y bueno, si no se puede pagar la deuda, acá está viendo justo la convocatoria que hacen Horacio Roel y Néstor Forero, ¿no? Bueno, ya de entrada se nos pausaron el pago al FMI, su petición del pago hasta que no se investigue qué se hizo con la deuda, con la deuda, ¿para dónde fue esa deuda contraída? Que fue lo que dijeron cuando arrancó el mandato, ¿no? Sí, exactamente. Y todavía ya van tres años ya, casi. Claro. Bueno, también es de este de este de este de un nuevo acuerdo de este diálogo y contrato social que por ahí se pretende hacer y demás y que bueno, hay sectores que no no quieren ganando aún las millonadas que ganan no quieren ser ni un poquito, ¿no? Es que no van a ser, inclusive van a ser van a hacer todos los lobbies necesarios para aumentar esa rentabilidad que tiene que ejercer. Y es la ley del capitalismo también eso, ¿no? Exactamente, no podemos pretender que vengan los ricos del argentino o del mundo a ponerse un cartel de solidario y que se preocupen por los sectores humildes de la patria. No, ahí tiene que estar el Estado con su fortaleza que en este caso es el apoyo popular para tomar las decisiones necesarias que reviertan ese nivel de injusticia que muchas veces impera en nuestra población que reiteramos siempre estamos siempre en un país rico e injusto no es que somos un país que carece de recursos al contrario nosotros generamos una enorme cantidad de riqueza que se concentra en muy pocas manos mientras otros la ven pasar y sufren. Después, bueno, acá hay otro de los puntos también, ¿no? comprar por parte del Estado Nacional de las deudas de las familias a fin de pacificar los hogares y remover las angustias financieras reprogramando los vencimientos a 5 años con ajuste por el índice salarial hipotecas, créditos, tarjetas de crédito, servicios públicos. Y ahí está por el índice salarial, ¿no? Porque, bueno, sabemos cuánto viene perdiendo el salario y la inflación y los aumentos de interés y qué sé yo, se crecen por las nubes y hasta sobrepallan los salarios como eran los créditos subas y esto, ¿no? Una estafa, digamos, que se implantó en el macrismo, ¿no? Absolutamente. A veces se plantea el término de endeudamiento solamente hablando de las provincias, del Estado-Nación, de sus vínculos con los organismos multilaterales, pero muy pocas veces se hace mención al nivel de endeudamiento de las familias y cuando hablamos de endeudamiento lo planteamos en términos de esos consumos exacerbados, muchas veces de tarjetas de crédito que no son para irse de viaje al exterior, sino que son para comprar alimentos, ¿sí? Y cuando las familias argentinas empiezan a comprar el alimento en cuotas para poder llegar a fin de mes y entran en una marea muchas veces impagable, el Estado tiene que tomar urgentes decisiones acompañando esos procesos, generando regulaciones, generando políticas de intervención que contengan a esos sectores que están dañados por una macro y por un mercado interno que no estarían funcionando como corresponde porque obviamente nadie quiere comprar paquete de arroz en tres cuotas, sino que todos los sectores de la Argentina quieren acceder mínimamente a los alimentos para poder soñar un destino un poco más digno, ¿no? Tal cual. Bueno, Juan Pablo, nos encontramos si te parece la semana que viene o algo más que nos quieras comentar y opinar, decirnos. No, en principio es eso, no sé si comentamos porque tiene que ver con una noticia vinculada con los últimos días de la semana anterior y que es bastante interesante en función del aumento a jubilados y programas sociales. Bueno, no recuerdo si en la columna anterior lo mencionamos porque se dio entre miércoles y jueves, pero así rápido decir que se aumenta al 15%, que va a haber un piso de jubilaciones mínimas superior a 50.000 pesos, que eso también trae aparejado algunos incrementos de beneficios sociales como es la asignación universal por hijo que va a subir a más de 8.000 pesos y que los aumentos que han recibido los jubilados nacionales a diferencia de lo que han sido los salarios promedios de los argentinos han estado prácticamente igual un poco superior a lo que ha sido el nivel inflacionario. Obviamente que partimos de un piso lamentable entonces como que nunca alcanza, ¿no? Habrá que seguir trabajando en ese sentido pero está bueno dejarlo sobre la mesa también como una noticia importante pero en tanto y en cuanto los niveles inflacionarios no se reduzcan a márgenes medianamente normales no hay ningún incremento que sirva para sostener los recursos. Obviamente que hay que hacerlos es vital pero hay que controlar la inflación no queda otra y esperemos que lo logren hacer sobre todo en estos meses que queda de cara al cierre de año, ¿no? Si no se logra reducir a menos del 5% en los próximos meses que ya es un nivel importante inclusive estamos bastante complicados. Y se acerca a fin de año. Y se acerca a fin de año. Guardemos siempre una cuota de optimismo recordemos que dentro del Frente de Todos hay sectores que siempre privilegian los intereses de las clases humildes y espero que esa lógica sea la que tenga primacía a la hora de tomar decisiones definitivamente en el Frente de Todos porque también si lo analizan en términos electorales no habrá muchas posibilidades de triunfos el año que viene no solamente en el gobierno nacional que es el que maneja toda la macro y el mercado interno sino también en las provincias y en los municipios porque no habrá posibilidad de defender un discurso porque se tuvo la oportunidad de gobernar y quizá no se estuvo a la altura de las circunstancias y de los deseos de quienes acompañaron esas posturas. Tal cual. Bueno, Juan Pablo nos estamos encontrando entonces escuchando el próximo jueves nos escuchamos el próximo jueves un abrazo gigante para ustedes abrazo adiós adiós Juan hablábamos con Juan Pablo Enríquez en su columna semanal como siempre de economía y política gente